Ok amigos pues ya estamos aquí de nuevo Lo prometido es deuda Y pues vamos a continuar Con la segunda parte del video De esta Tam Country Por la parte de la mañana Venía el cliente Y pues el veía su camioneta Se le explicaba pues lo pertinente Que pues de aquí ya Esto está trabajando perfectamente Ustedes pudieron ver En el video pasado No sé como lo voy a editar mi carnal Pero bueno ya si ustedes lo vieron Si no pues Ahí está el video para que ustedes lo puedan ver Recordemos que de aquí No hay nada amigos Ok Nada Nada Bueno Sale Recordemos que Cuando yo la escaneé Pues lo que apareció Uno de los códigos Marcaba Master Switch Recordemos Que este vehículo Yo se los comentaba Que pues llegó bien Pero pues Realmente Pues ya cuando Le íbamos a entregar Se puso rebelde Se encariñó Con nosotros Y pues ni modo amigos Pues así es el trabajo Entonces Solamente Para los que no lo han visto Pues yo aquí Les voy a Demostrar Que las líneas Están bien Ok Yo en mi pensamiento En el video Se los decía Que podían ser La trenza De cables Que pasa por aquí Botando esto amigos Aquí Acá hay dos conectores Que se conectan Por dentro Y pues esta trenza Toda va dentro De la puerta Lo que alimenta El módulo Y pues yo pensaba Que eso podría ser El problema Pero después Recordemos Que este escáner O ya sea el escáner Que ustedes puedan tener Pues si hace Pruebas bidireccionales Pues podrían hacer Las pruebas Que pues yo le voy a hacer A esta Tom country Yo voy a bajar A subir el vidrio Voy a mover los Los espejos retrovisores Porque miren No, no, no se mueve nada Aquí está Miren Como si esto No, no estuviera Funcionando Entonces pues No, no sé Que esté Que esté pasando Vale Vamos a hacerle Las pruebas Solamente para que Ustedes lo puedan Observar A ver Me equivoqué Ok Deje un cambio La llave Vamos a entrar A la puerta Y vamos a ir Funcional test Y vamos A la ventana Espero que ustedes Lo puedan ver Y pues aquí Me ofrece Si yo quiero Bajarla un poco Bajarla hasta abajo Empezarla a subir ¿Sale? Entonces yo le voy a Ordenar a la ventana Que baje ¿Sale? Ahora yo le voy a Ordenar Al retrovisor Que se empiece A mover Voy a meterme Aquí ya no A la ventana Sino a los retrovisores Ok ahí estoy Pongan atención Para que puedan Observar Que esto se va a Empezar A mover ¿Sale? Ya Entonces lo que vamos a pasar Amigos Antes de Todo Pues vamos a recordar Los códigos Vamos a escanear Esta puerta Este módulo De esa puerta Que nos deje Pues ver Que Que está pasando Códigos Y pues aquí Está lo que yo Les comentaba Windmaster Power Windows Switch Que sería Ese de ahí Y el B2578 ¿Sale? Este es de la ventana Ok Pero pues Si esto no trabaja Pues no va a trabajar La ventana Aquí algo bien raro Amigos Siren No lo voy a hacer Con el escáner Vean que la ventana De aquel lado Aunque yo le ordene De aquí Nada Más sin encambio Yo lo hago de acá Por eso yo quiero pensar Que ese master switch Está Pues está en mal estado Incluso de aquí Espero que ustedes Escuchen los seguros Ok Y de aquí Si se activan Ok A ver si mi carnal Pudiera bajar El de ese lado Bájalo carnal Dale Entonces Vamos a pasar A revisar Esta pieza El desmonte De esa pieza Es muy rápido Amigos Nada más Hay que tener Hay que tener Mucho cuidado Para no Pues endrogarnos Con piezas Que no Pues que no Nos van a hacer perder dinero Con un desarmador Amigos Vamos a cerrar ya el switch Que no se nos va a descargar la batería De aquí De aquí amigos Solamente vamos a hacer Un poquitín De fuerza Ahí Sale Trae unas pequeñas Grapitas De fierro Ok Vamos a irlas Aplastando un poquito Dale Y nada más Lo van a jalar Hacia arriba Pues Mi primera impresión Es que esto ya Ya lo han tocado Ok Este yo creo Que se lo pusieron Porque las grapas Que tiene aquí No las trae De este lado Puedan ustedes observar Que por eso Le pusieron Esta cinta mágica Y pues Vamos a desconectarlo Amigos Antes de revisar Todo esto Pues vamos a A revisarlo Y no se Si ustedes Puedan observar Yo acá Tenía una lupa Que estaba ocupando A ver Espero que alcancen A ver El color verde Que hay aquí Ok Recordemos Que esta Nada más Tiene tres cables Y un solo Conector Si Solamente un Conector Sale Y pues Se ve mucha Sulfatación Ahí Vamos a ver De igual manera Esto Como se ve Por la parte De acá No no Esto Amigos Algo le cayó Ahí se les haya caído Agua Algo Pero esta Bastante verde En la parte De adentro Pues lo más Recomendable Es cambiarlo Amigos Pero Pues Como yo se lo repito Esto venía bien Y nos tocó A nosotros Ya se lo hemos dicho Al cliente Vamos a destaparlo Amigos Pues Si algo ya le han hecho Pues ya es Manosearlo Incluso esto Ya lo abrieron Amigos Esto ya está abierto Entonces vamos a pasar A la luz Pero simplemente Aquí me doy cuenta Que aquí le falta Un pedazo De esta parte De aquí está roto Ya lo rompí más Pero miren Esto ya está Ya está Manoseado Entonces esto ya Tenía problemas Y pues como dicen Por ahí Pues nos tocó La de malas Nos tocó La de perder Pero bueno Vamos a desarmarlo Vamos a pasar A un banco Una mesa Vamos a salirnos De aquí De la camioneta Porque hay muy poca luz Y pues ya ahorita Donde haya luz Vamos a empezarlo A desarmar con ustedes A ver que podemos encontrar Ok amigos Pues ya lo tenemos Aquí en el banquito Pues no lo escombramos Al 100 verdad Pero Vamos a pasarle A dar la vuelta Y vamos a empezar A quitar los tornillos El store Una vez más grande Vamos a chocar la 8 Aquí está Si le quedó bien Ok amigos Pues ya hemos quitado Todos los tornillos Son 5 1, 2, 3, 4, 5 6, perdón Ok Pues ya esto ya Ya se vino Ok Pues mi primera impresión Es que Como se los comentaba Hace un momento Esto está lleno de agua Espero que lo vean bien Esta mancha blanca Aquí es agua Esto de aquí es agua Esto de acá También es como agua Vamos a quitar Esta tapa De acá atrás Miren amigos Vean la sulfatación Que hay ahí ¿Sale? No pues simplemente Vean La pieza Ok Está bastante Dañada Ya cae De igual manera Pues vamos a echarle Una lavada amigos Una resoldada Los pines de aquí Porque ya Se soltaron Y pues Checar continuidad En estas pistitas Que se ven Que se ven negras De acá Pues de aquí El maestro De esto amigos Pues es mi carnal Él se dedicaba Él se dedicaba A lo electrónico Pues él Él sabrá Cómo revisar esto La verdad Yo se lo diría Al cliente Hay que reemplazar Pero bueno Aquí mi carnal Le va a hacer El mejor intento Que pueda hacer Para ver si podemos Hacer funcionar esto Se lo vuelvo a repetir Pues esto ya Ya había pasado La mano Del hombre Por aquí Esto no Ahora si que Se lo vuelvo a repetir Fue la de malas No amigos Pero pues ni modo Nos tocó Ok Miren Todo esto Que se alcanza a ver aquí Es como zarro Agua Que le había Le había caído Esto Y Pues Incluso aquí No se que Que le hayan hecho Amigos Pero bueno Ahorita mi carnal Va a revisar esto Y pues ya Vamos a ver Ya se está desarmando Solo amigos Vale Pues ahorita Cualquier cosa Que acontezca amigos Pues le avisamos Se los vamos a Decir Ahorita nosotros Vamos primero a lavarlo Y pues Dejen contesto Porque no se están marcando Ok amigos Pues ya mi carnal Pues le ha hecho Lo Lo posible Realmente no sabemos Si esto va a funcionar Ya no podemos ver Aquí la corrosión Le lavó Le resoldó Lo mejor que se pudo Las pistas O las venas Como ustedes las conozcan Pues unas estaban abiertas Y mi carnal La resoldó Pues la verdad Eso ya No lo grabamos Porque la verdad No sabemos Si va a funcionar Entonces pues Vamos a conectarlo Amigos Seguimos con la ventana Abajo Ok Dejen Busco su conector De igual manera Ya le echamos Una lavada Ok Pues vamos a enchufarlo Vamos a pasar A borrar los códigos Que pues tengamos Ok Códigos Ok Código Vamos a borrarlo Sale Recordemos Que nada más Marcaba dos Dice que ya están borrados Y pues viene La hora de la verdad Amigos Ni yo lo esperaba Amigos La verdad Yo pensé Que esto ya Ya había felpado Vamos a ver El espejo Ok Podemos ver Que si se mueve Va para arriba Va para abajo Ahora vamos a hacer Los seguros No pues esto Ya quedó Las otras ventanas De igual manera Pues se le va Ok Ahí está la del otro lado Va a subir Vamos a bajarla de atrás Ok Yo creo que este botón Queda un poquito mal Estos dos Como que se salieron Ok Bueno Pues ahorita vamos a pasar A acomodar esto amigos Porque esto como que se salió Pero bueno Vamos a pasarlo a ver De aquí Esperenme Dejen el encuentro Sale Al ser Si sube de aquí No pues vamos a acomodar Esto amigos Porque siente Que queda un poco Un poco chuequito O sea Por esto No No vamos a pasarlo A acomodar amigos Porque no No sume Pero lo más importante Que son los de adelante Pues ya Entonces vamos a acomodar Eso amigos Vamos a ver Si regresan los códigos Aquí vamos a ver Dice que no presenta códigos amigos Pero bueno Pero bueno vamos a acomodar Este botón Y pues vamos a ver Si funcionan los de atrás Desconozco Si funcionaban o no Pero De esta ventana Fue lo que nos dimos cuenta Que Chafeo Entonces Pues vamos a acomodar Eso amigos Y regresamos Y ya si queda Por fin La vamos a entregar Ok amigos Pues ya Ya mi carnal Ha acomodado esto Nada más Ya quedó un poquito Movido Ahora si vamos a A ver esa ventana La otra La otra A la del otro lado A la de este lado Ahora viene lo bueno Vamos a hacer que suban Las dos De atrás Ok De aquel lado Vamos a checar El retrovisor Para el otro lado Perfecto Vamos a hacer Del otro lado Ok Para arriba Para abajo Ok Pues ya esto Ya quedó amigos Yo creo que Quedó trabajando Hasta mejor que Cuando la habían traído Pero bueno Ok Vamos a ver Seguros Perfecto Pues amigos Ya saben Una falla Una falla Chrysler Chrysler Tom country Modelo 2008 No retrovisores No se mueven No hay seguros No bajan ventana Del lado Izquierdo O lado copiloto Los demás switches Si funcionaban Y pues ya saben Amigos Suscríbanse Compartan No cuesta nada Y pues ahí nos vemos Para la próxima Gracias Y pues ya